pues seguimos de aventura caminos infinitos en medio del bosque muy bonito pero es lo que os decía el bosque está trinchao trinchao otro otro verbo yo trincho tu trincha del trincha trinchamos trinchais trinchan pues no está medio destruido no bien cuidado muy bonito pero se nota que falta aquí inversiones falta aquí y dinerito público un parque cojonudo un bosque muy grande pero se nota que el cuidado no el mismo a naturaleza no no está o está pero no en esta zona eso también podría ser creo que llevamos pues 17 18 kilómetros no 15 15 16 una cosa así nos debe quedar una hora o una hora y poco ahí y ya empiezo a notar tirantez en los y esquíos en las plantas de los pies sí que tocará hacer una parada técnica estirar bien porque llevamos un trote bueno ojo oís no el el terreno está húmedo húmedo aunque haya un poquito de solecito aquí ha llovido intensamente hace poco está embarrado todo no es la gente hay en nuevo ojo ojo no ojo oja nos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!